¡Apleta la pierna! ¡Apleta la pierna! Bien, talones juntos, respeta a los jueces. ¡Suelta el aire! ¡Levanta! Perfil derecho. ¡Vacía bien! ¡Suelta el aire! De espalda a los jueces. ¡Apleta el culo! ¡Jose María, aprenda el culo! Soccer izquierdo. Dejen de los jueces. 천 de bíoughing- Un pochito alante, un pochito alante. Venga, Braga, aquí de casa. Enséñame la pierna, Braga. Muy bien, Jordi. Apleta la pierna, Jordi. Ahí estás bien, Braga. ¡Voy con la pala, Braga! Expansión dorsal. ¡Voy con la pierna! ¡Abram! Ser fin, caja torácica. ¡Vale, Jordi! Tirado, Abraham. Tirado para ellos. ¡Muy bien, Jordi! ¡Ahí, perfecto! ¡Perfecto! Espalda a los jueces. Todo lo dices. ¡Ahí aprieta el femoral, Jordi! ¡Ya, ya, Jordi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jordi! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, Iván! ¡Abre! ¡Expansión dorsal! ¡Ya, Jordi, ya! ¡Muy bien! ¡Pecho arriba, Jordi! ¡Abre más! ¡Muy bien! ¡Ahí, Jordi! ¡Ahí! ¡Apreta el culo! ¡Vamos, Braga! ¡Suelta el aire, Jordi! ¡Abre la medalla! 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 ¡Muy bien, Jordi! ¡Apreta la pierna! ¡Muy bien, Jordi! ¡Y la pierna, Jordi! ¡Venga, Braga, la pierna! ¡Bien! ¡Bien, trabajados! ¡Un apretón! ¡Un apretón ya! ¡Jordi, va musculado ahí! ¡Suelta el aire, Jordi! ¡Abre la medalla! ¡Muy bien, Jordi! ¡Apreta el pared en su deseo! En frente a los fuetes, doble bíceps La pierna Jordi Venga Abram, arriba con ganas Las piernas Expansión dorsal Levanta el pecho Levanta la pierna Abram Sergi, caja torácica Relájate Si vosotras se mueves Muy bien Jordi, quédate ahí, perfecto Suéltala ahí Abram Aprieta el pulver Venga Jordi Venga el temor a la brava, ahí, ahí Expansión dorsal Muy bien Jordi Venga el centro de los puentes A dominar ese viernes A dominar ese viernes